Estimado estudiante reciba un cordial saludo veremos lo que es atractivos turísticos de las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja que es un atractivo turístico, un atractivo turístico puede ser natural o cultural que genera desplazamiento o motivación a los turistas nacionales o internacionales a conocer un lugar estos atractivos turísticos siempre están complementados ya sean con lo que es la actividad hotelera la actividad de agencias de viajes o también lo que es transportación cada una de las provincias o de los países que están a nuestro alrededor van a contar con estos servicios y el turista va a generar lo que es la satisfacción de estos bienes o servicios la provincia de Bolívar con su capital guaranda limita al norte con lo que es las provincias de Cotopaxi, Guayas, Tunguragua y Chimborazo y la provincia de los ríos su superficie es de 3.926 kilómetros cuadrados los dos cantones que la componen son Guaranda, San José de Chimbo, San Miguel, Chillanes, Echindía, Columa y Las Naves su temperatura oscila entre los 20 grados centígrados los ríos principales que atraviesan son el Chimbo, Salinas, Guaranda, Chanchan y Yaguachi dentro de los atractivos principales que tiene esta provincia son naturales, Colina Cruz Loma, Salinas de Tomabela, Las Cochas y Laguna de las Cochas aquí tenemos algunas fotografías principalmente esta provincia se destaca por lo que es un atractivo cultural que es las fiestas del carnaval de Guaranda Salinas es conocida, perdón, Guaranda es conocida como la ciudad de las siete colinas acá tenemos algunos atractivos culturales que lo complementan como ya les había mencionado lo que es el carnaval de Guaranda los parques y sus iglesias que la componen tenemos algunas fotografías que destacan monumentos, parques y la festividad de lo que es el carnaval de Guaranda la provincia de Cañar su capital que es Azogues limita al norte con Chimborazo, al sur con Azuay, al este con Borana Santiago y al oeste con la provincia del Guayas su clima páramo mesotérmico húmedo oscila entre los 18 y 30 grados centígrados sus ríos principales que son el cañar y el bulu bulu algunos atractivos que se destacan que son entre atractivos naturales el cerro abuja, el cerro xin, praderas, bosques protectores, el nudo de la suay y las aguas termales de Huapán tenemos aquí algunas fotografías principalmente su atractivo a nivel nacional e internacional que se destaca lo que es Inga Pirca, el castillo o el adoratorio que antiguamente habitaban ahí la comunidad de los incas tenemos a la parte izquierda lo que son fotografías de las termas de Huapán algunos atractivos también que se destaca son biblian, el tambo, las ruinas de Coyoctoro, ruinas de Cogitambo, Inga Pirca y los textiles de Cañar que se destacan por sus coloridos y sobre todo por las mujeres que trabajan en este tipo de artesanías aquí tenemos algunas fotografías tenemos otro atractivo principal que es la iglesia de Biblian que está en el cerro Xalao ubicado la provincia de la suay, con su capital cuenca limita al norte con la provincia de Cañar, al sur con las provincias del Oro y Loja, al este con Morona Santiago y Zamora Chinchipe y al oeste con Guayas y el Oro su temperatura oscila entre los 12 y 20 grados centígrados, sus principales ríos que son el Yanuncay, Tomebamba, Tarqui y Machangara, de ahí su nombre que es Santa Ana de los cuatro ríos atractivos principales tenemos Pautel, Zixig, el bosque de mazán, baños de cuenca, la laguna de Josefina, Chopsi entre algunos principales atractivos naturales con que cuenta esta provincia tenemos algunas fotografías que se destacan ahí de los atractivos otro de los atractivos también que lo comprende son los cantones como es Gualaseo es una de las parroquias más antiguas que tiene el lugar producción de calzado tenemos también lo que es Chordelet, producción de lo que es plata y oro el colegio Benigno Malo una de las manifestaciones más grandes culturales que tiene en arte la ciudad de cuenca tenemos algunas fotografías en el centro se destaca lo que es el museo arqueológico del perteneciente al banco central del ecuador la provincia de loja la última provincia destacada al sur del país su capital loja limita al norte con la provincia de la soa y al sur con la hermana república del perú el este con la provincia de Zamora Chinchipe y el oeste con la provincia del oro está a escasas dos horas de la región sierra que es la provincia de Zamora Chinchipe y a escasas cuatro horas de lo que es la región costa esto influye fuertemente en lo que es el clima de esta provincia oscila su temperatura entre 16 y 21 grados centígrados sus principales ríos son el Puyango, el Macará, el Zamora, Catamayo, Guayabal y el Piscobamba atractivos principales parque nacional Podocarpus, jardín botánico Reinaldo Espinosa, valle de Vilcabamba, la ciudad de Saraguro que está compuesta ahí por la etnia de los saraguros y el valle de Malacatos aquí tenemos algunas fotografías que se destacan valle de Catamayo, el parque Reinaldo Espinosa manifestaciones culturales que comprenden esta provincia tenemos la puerta de entrada de la ciudad que es una réplica del escudo de armas de la provincia de de esta provincia la plaza de la independencia el parque e iglesia santo domingo una de las segundas iglesias más antiguas del país parque recreacional jipiro que destaca las principales manifestaciones o edificaciones más importantes que tiene la humanidad la devoción a la virgen del cisne que se realiza todos los años el 20 de agosto desde el cisne hasta la ciudad de loja y con su retorno el 1 de noviembre desde loja hasta el cisne la plaza central aquí tenemos algunas fotografías en el centro tenemos alguna réplica de lo que es la plaza roja de moscú la parte izquierda superior la puerta de entrada a la ciudad y la parte derecha inferior lo que es la romería del cisne aquí tenemos algunos atractivos que de lo que es de la provincia de de bolívar eso es todo por hoy les agradezco muchas gracias